Aquí estamos Bienvenidos Como podéis ver ya estamos instalados en Tokio En el centro de un chavago de la venta poblado Cocina Salancias de comida que no sabemos lo que son Pero hemos comprado la cena Y eso sí que lo reconocemos Sushi Todo viene en cajitas y tú lo eliges en el supermercado Está muy bien Y Creemos que es leche Pero nadie lo sabe Estamos despejando Shibuya FM Estamos para emitir el horario Y tenemos un gran salón Y tenemos un gran salón Grave Un fuerte y más grande Un fuerte y más grande Otra tele Otra tele Nadie sabe qué hacer con las teles Porque no vemos la tele Y esto es nuestro edificio residencial Estamos viviendo en Oiyama Que está muy cerca de Harayaku Están las Harayaku que veis Y es una zona bastante tranquila Es bastante upscale Nos hemos instalado ya Están estas cositas en el armario Y tenemos dos armarios Solo para cada uno Y un cuarto de baño bastante guay Por fin tenemos lavadora Hola Enrique Por fin tenemos lavadora Y secadora todo junto Y secadora todo junto Luego tenemos un cuarto para hacer cajitas Separado de Con sus famosos Chorritos y sprays Y botones de culito Calentador y música Y luego aquí tenemos bañera Y tenemos ducha Para lo que haga falta Pues nada Ha habido un poco de melancolía Pero ahora estamos muy contentos Seguiremos retransmitiendo desde Japón Adiós